Hay tres puntos fundamentales cuando estés en una negociación. Queremos tener poder para no sentirnos vulnerables, para sentirnos más cómodos dentro de toda negociación. Hay un montón de elementos que la gente no se da cuenta, los putres a su favor, no se dan cuenta de estos tres factores que ayudan muchísimo. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí explico fundamentalmente cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que utilizar cada uno de esos elementos para negociar mejor y cuáles van a ser los movimientos. Punto número uno, siempre, 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 operá como si no supieses todo, porque la verdad es que no sabes todo y eso es lo bueno de la negociación. Siempre tenemos que estar bien presente y entender bien que hay cosas que no vamos a saber. Fíjate una cosa, viste esta hoja, esta hoja de 10 preguntas, esta hoja de 10 preguntas que le puedes bajar acá y te va a ayudar, ¿no es cierto? Suscríbete, de paso, subíte acá al canal, tenemos más 800 mil videos. Te va a ayudar a entender por qué nosotros tenemos que trabajar de forma tal de que el otro sepa que nosotros estamos abiertos a aprender más. porque es uno de los grandes errores. La gente dice, bueno, ya lo sé, pero no lo quiero demostrar. No, para nada. Hay muchas cosas que uno tiene que demostrar que uno no sabe. El segundo punto, una estrategia de negociación sólida va a cambiar a medida que cambia la marcha, pero el objetivo, ¿no es cierto?, definido, definitivo, aunque sea provisional, mantérenlo firme. Las cosas durante la negociación cambian, siempre cambian. ¿Por qué cambian? ¿Por qué? Porque si yo me entero y me doy cuenta que el otro valora más tal cosa y a lo mejor me conviene más, entonces ahí yo sí empiezo a cambiar también. O no, me conviene más esto, me conviene otro. Entonces, siempre estamos en una negociación, siempre va a haber elementos que me van a ayudar a mí a darme cuenta porque ese objetivo definitivo que tengo a largo plazo es un poco provisional y va cambiando a medida que van cambiando, me voy adaptando, me voy viendo en toda negociación, las cosas van a cambiar, el tema está en que tengo que ser inteligente, en cómo veo yo que esas cosas cambien. El tercer punto que quiero compartir es conceptualizar, ¿no es cierto?, el juego final, ¿no es cierto?, que estás deseando. Trata de ver ese juego final, ¿qué es lo que estás?, ¿hacia dónde vas?, la búsqueda de un auto, la búsqueda de una casa, la búsqueda de un mejor trabajo, un mejor sueldo, ¿no es cierto?, considera esa parte, ¿no es cierto?, esa búsqueda final, considera esa parte, obviamente prepárate, hace el tema del trabajo, de la preparación, pero los pasos te van a ayudar a llegar ahí, considera, ¿no es cierto?, cada paso que estás usando, para los pasos, yo te recomiendo que vengas acá, ¿no es cierto?, todos los martes estamos haciendo los masterclass, te invito a que participes para que aprendas, porque vamos a ir discutiendo siempre estos pasos que ves acá, comprender, planear y cerrar, que te ayude a tener una claridad, una mejor claridad en toda negociación, ¿y a qué voy?, a que justamente lo que te digo, el juego final, ¿cuál es el juego final?, si yo sé el juego final, y yo sé dónde voy, cómo voy a seguir este proceso, me facilita a mí a ganar, porque yo tengo que creer, tengo que seguir el proceso, las cosas se dan cuando uno confía en uno mismo, cuando uno sabe, sigo un proceso, y uno lo va adaptando, pero si no, si yo sigo un proceso y cambio, y voy, y vengo, como se dice, no, no, no se cambia de caballo en la mitad de la carrera, es, muchas veces la gente genera esos cambios, genera, no tiene esa seguridad de tener una metodología, tener algo aprobado, aceptado, que trabaje muy bien, donde podamos psicológicamente influenciar al otro positivamente, ver, adaptarnos, trabajar con creatividad, esos son todos los elementos más importantes en la negociación. todo el mundo piensa que la forma de negociar es únicamente con poder, no es únicamente con dinero y con la fuerza, y no es así, hay cuatro elementos importantísimos para tener poder dentro de la negociación, uno, el VATNA, el VATNA es el elemento número uno, que es la alternativa, es alternativa que yo no le digo, ¿no es cierto?, pero sí, yo la tengo, el segundo elemento importantísimo es la información, ¿qué información tenés?, ¿cómo buscas información? hasta el momento en que llegas a la negociación, siempre pensa, ¿qué información tenés?, ¿cómo vas a compartir la información? porque al momento en que estás en la negociación, obviamente, la contraparte quiere saber más detalles, entonces tenés que tener cuidado, estamos acá, en esta parte, donde estamos comprendiendo, en este momento, toda la información que vos tengas, que vos puedas proveer, puede generar un desbalance de poder, porque le puede estar dando demasiado poder a la contraparte, entonces tenés que tener cuidado, que esta información vale mucho, otro elemento que te va a dar poder en la negociación es el tiempo, ¿cómo utilizás el tiempo? estamos utilizando más tiempo, ¿no es cierto?, en comprender, y ya estamos acá para cerrar, y hay algún vencimiento, hay un plazo, entonces, durante el proceso de negociación, tenés que tener cuidado, esos plazos, esos tiempos, que van a hacer que ambas partes se aceleren, ambas partes vean, ¿no?, que hoy no, me estoy quedando sin tiempo, entonces, siempre fijate que el tiempo, tanto como la información, juegan de tu lado, los tiempos van a generar, en ambas partes, presión, entonces, fijate como el tiempo está jugando a tu lado, porque hay vencimientos, porque siempre hay algo que hace que, a medida que pasa el tiempo, a lo mejor, te permite generar otro VATNA, otra alternativa, a medida que pasa el tiempo, te permite obtener más información, la información que hoy tenemos, que estamos por cerrar esta negociación, puede ser limitada, pero a medida que pasa el tiempo, esa información puede, puede tener más sensibilidad, puede obtener, este, más detalles, entonces, eso me permite algo, más, entonces, tengo que pensar, y valorar eso, el cuarto punto, que te voy a dar, que genera valor, que mucha gente no, no presta atención en esto, cuando la gente tiene, hay una reunión, ¿no?, que estamos en la reunión para negociar, ¿qué es lo que quieren hacer?, por general, todos quieren ir, ¿no?, se ponen ahí, tres socios, cuatro socios, cinco socios, todos los socios quieren ir, a ver, vamos a negociar, porque todos nos creemos, muy bueno, en la negociación, o por lo menos, creemos, ¿no?, pero uno de los secretos, que yo siempre les muestro, es que, en vez de ir todos, en vez de ir dos, tres, cuatro, anda, lleva gente, ¿no es cierto?, subordinados, y que vaya, que no vaya el, que toma la decisión final, ¿por qué?, porque en eso, es la cuarta, la cuarta fuente de poder, que es, tengo que verificarlo, con el otro, tengo que verificar, que esto, se solucione, que esto pueda ser, un acuerdo, entonces, esa verificación, lo que te permite, a vos y a tu equipo, es que analicen, es que vean, es que, al terminar, al terminar la negociación, tu equipo, va a obtener, más información, estos cuatro elementos, que me dan poder, en la negociación, yo quiero, entenderlos, quiero interpretarlos, y, si yo tengo que, recomendarte algo, te recomendaría, que, entres, a ver, la empática, historia persuasiva, entres, a ver, como estos, siete pasos, estos siete pasos, te van a ayudar, en cualquier, negociación, sea grande, sea chica, en cualquier negociación, para que, para obtener, mejores resultados, vamos ya mismo, a ver, estos siete pasos, de la empática, historia persuasiva, si, 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 Gracias.